¿Quién podrá entender un corazón? ¿Quién podrá explicar tu relación con cada corazón? ¿Quién podrá? Alianza de amor, misericordia, compasión ¿Cómo agradecer tu elección? Alianza de amor, misericordia, compasión ¿Cómo agradecer tu elección? Cada vez que estoy en tu presencia Tengo que decir a ti Danas de escuchar en mi amor Que tú decida que tú Nada es suficiente, no entras en el corazón Sabes como nadie lo que soy Nada es suficiente, no entras en el corazón Sabes como nadie lo que soy Suspiros de alegría, no entras en el corazón De ser como tú esperas Alianza de escuchar esta misión Porque en nuestro corazón Oh, Dios, que ya no nada Si me quieres para ti ¿Cómo agradecer tu elección? Oh, Dios, que ya no nada Si me quieres para ti ¿Cómo agradecer tu elección? No entras en mi corazón No entras en tu corazón No entras en mi corazón Gracias por ver el video.